¡Hola! Bienvenidos otro día más al canal de Optilicious, a mi canal. Os doy la bienvenida a otro día más y bueno, con este vídeo hoy os quiero enseñar las novedades que ha sacado Maybelline en lo que serían los labiales de gama mate, ¿vale? Me hace mucha ilusión haceros este vídeo porque, primero de todo, lo hago con mi móvil nuevo, que es un iPhone nuevo y bueno, quiero aventurarme en esto de hacer vídeos más cortos y como más cercanos a vosotras, ¿no? y creo que si lo hago desde el móvil son vídeos que conllevan muy poca edición, pero que os pueden facilitar mucha información en muy poco tiempo. Así que nada, espero que os guste este formato, lo he hecho con mi mejor de las intenciones y nada, voy a enseñaros en primer lugar tres labiales que me he comprado de los cuatro o cinco que ha sacado ahora Maybelline. El primero es el que llevo puesto, es un nude, un nude beige tirando a marrón, o sea que a las que nos gusten estos tipos de nudes que no tienen ni a rosáceo ni a melocotón, nos lo aconsejo, ¿vale? Pero bueno, el packaging es así, es negro y bueno, en este caso el que yo llevo es el 930 y es el nude embrace y es este de aquí, es precioso y es el que llevo ahora, se deslizan súper bien y bueno, a mí me gustan porque son bastante hidratantes, no me secan el labio ni nada, se pueden llevar durante todo el día sin ningún problema y creo que cada labial sale por unos, no sé si son 5 o 9 euros yo diría que son 5,95 pero no estoy segura pero bueno, me parecen espectaculares, ya veis no son mates del todo porque sí que es cierto que dejan un poco de de algo de, o sea, dejan como un brillito pero bueno, me parecen súper, súper monos bueno, este es, ya como os he dicho, es el nude el 930 y bueno, el packaging en comparación con os saco otro de otra gama que este por ejemplo es brillante el otro packaging y este es más, es mate y es muy agradable al tocar bueno, voy a sacarme el que llevo y os voy a enseñar el siguiente, ¿vale? el siguiente que os enseño es este de aquí tan potente que es 950 Magnetic Magenta y es este color de aquí que es como un malba rosado y bueno, me llamó la atención porque me parece un color así como muy especial y además que sea mate pues me hizo ilusión, ¿no? y bueno, también es mate y os voy a enseñar como se aplica, ¿de acuerdo? vale vale Bueno, así más o menos quedaría este color Es un color así para atrevidas Yo creo que ese tipo de labial va muy bien Cuando te haces una base O sea, cuando te maquillas solo con mucha máscara de pestañas Y el labial, porque me parece que es un labial que dice mucho por sí solo Y nada, es muy agradable de poner, es muy fácil Y es también muy cómodo Pero a ver, es un color para atrevidas Pero bueno, yo creo que es bastante mono Y no sé, me diréis qué os parece Y por último os saco este que es el 975 Divine Wine Es este de aquí Y bueno, es un color súper otoñal Es un borgoña oscuro precioso Y bueno, ahora es el que me estoy poniendo más Porque bueno, me encanta este tipo de labiales para otoño Bueno, este sería el último Que ya veis que es como muy bumpy Me recuerda al Diva de MAC Pero este es el que más Me cuesta de aplicar Porque se aplica un poco uniforme No se aplica uniformemente Y este por ejemplo Sí que se escapa por las comisuras de los labios Con lo cual, para este sí que yo recomiendo Que lo utilicéis con un delineador ¿No? Antes Pero bueno, me gusta mucho porque hace los dientes muy blancos Y no sé, me parece muy buena opción Para este otoño-invierno Y nada Aparte de este creo que había otro más morado Pues que a mí los morados no me gustan Y nada Bueno, os repito El 930 El 975 Y el 950 ¿Vale? Y creo que rondan Creo que son 5,95 Ya os digo Y también han sacado los coloretes Pero a mí los coloretes no me gustaban Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Ya veis Solo quería enseñaros estos tres labiales Yo los compré en perfumerías Druni ¿Vale? Pues si os interesa Y nada Que espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra Hasta otra